El Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo presenta en la Sala La Capilla una exposición con los cuadros donados en el año 2019 por el pintor Antonio Losada y con los que el autor muestra su admiración por Villafranca, donde vivió cinco años en el internado de los padres paules. Me alegra muchísimo que a lo largo de su vida y trayectoria haya querido donar esto a Villafranca después de los años que pasó en el colegio de los paules haciendo sus estudios. Esto le impactó y ese impacto produjo que se haga esto aquí, que lo estamos celebrando. Losada presenta unos 40 cuadros que recogen sus recuerdos y experiencias vividas en diferentes lugares como Vigo, Santiago de Compostela, Acoruña, Lugo y Villafranca. Con temas recurrentes sobre su niñez, el amor a la naturaleza y su hermana Maruja. Me encantadísimo estar aquí, de ver mis cuadros y de saber que ya se quedan aquí, porque estos son mis hijos, entre comillas. Yo estoy soltero, entonces estos son mis hijos. Y saber que van a quedar en Villafranca el sitio que más quiero yo y que van a quedar aquí y que lo va a ver gente, porque el cuadro no es para estar arrinconado. De entre los lienzos, llama la atención uno que el autor dedica al jardín de la Alameda de Villafranca, con sus árboles, bancos y el monumento dedicado al escritor Ramón González Alegre. Y bueno, pues este, luego yo los cuadro, si hay un sitio, y aquí Villafranca son todos los sitios, que realmente me entra adentro, bueno, yo me imbúo de todo eso y luego, lejos ya, pues lo pinto. O sea, pinto un poco de memoria, pero de una memoria realmente viva. Antonio Lozada es natural de la aldea orenzana de San Esteban de Espiñeiros, y aunque fue enfermero de profesión, cultivó su amor por la pintura desde niño. Vivió en Suiza y a su regreso a España, dio clases de pintura durante 14 años en la localidad de Toén, Orense. Gracias. 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 Gracias.